De estatura grande, así mismo mis ideas, soy muy devoto a mi santo, el ego a presente está Cara de piedra, ve, cumple todas mis metas y cuando le pido algo abajo no me ha de dejar Los traicioneros, ratas y dedos, no los tolero y es por eso que mi bola siempre al pendiente está Y para el jale tengo contactos muy buenamente desde que yo he...